Depende cómo definimos la libertad, correcto, la libertad es un don, algo que nos distingue de los demás seres creados y solamente se puede juzgar el bien o el mal, solamente puede haber pecado cuando uno es libre. Entonces, así que decir, si uno equipara el liberalismo al sistema político-económico, que más nos hace aumentar la libertad, es medio ridículo decir que el liberalismo es pecado. El pecado quizás es actuar a derede haciendo el mal en contra de lo que pensamos que es el mal y entonces una doctrina política o económica, mientras no nos obliga a actuar, no puede ser juzgada de pecaminosa. Lo que es malo, sí, es pensar que, o es equivocado pensar que la libertad por sí sola es patrón de lo bueno y lo malo. Uno puede libremente elegir hacer el mal o hacer el bien. Sí, a mí me cambió un poco la vida. Yo empecé como liberal, acérrimo y ateo. No, digo, mi religión anterior era la de Ayn Rand, una novelista muy famosa, individualista. Y primero me enamoré de Dios, después me enamoré de la libertad y después me pensé que son la misma cosa. Cuando estaba estudiando quinto año en la Universidad Católica Argentina, un profesor que había estudiado los clásicos de Salamanca y los precursores de Salamanca, me abrió las puertas al mundo de lo que se llama la escolástica tardía. Moralistas que querían saber si está bien o está mal ganar mucha plata, podemos cobrar cualquier precio por nuestros productos, el mercado internacional, el comercio internacional es bueno o es malo. Y esos autores, uno de los más famosos, fueron los de la Escuela de Salamanca, fundada por Francisco de Vitoria, un gran precursor de los derechos humanos. Y justamente a tu primera pregunta, Francisco Vitoria tiene su estatua en las Naciones Unidas y en la sala más importante en Ginebra, nombrada a su nombre, porque él fue el que más claramente demostró que los pecadores tienen derechos. Los indios tenían derechos de propiedad, derechos de comerciar libremente, y uno no les podía conquistar así impunemente. Y comentando sobre estos temas, los autores de la Escuela de Salamanca, dominicos, jesuitas, franciscanos, elaboraron un cuerpo de doctrina que fue precursor de muchas ideas de economía de mercados liberales en casi todos los temas, menos quizás la tasa de interés que siguió siendo condenada. Ahí estaba refiriéndome específicamente a Estados Unidos. Más que nacionalizar, hay que humanizar el discurso. Lamentablemente, el liberalismo fue capturado por economistas. En mi corbata lo llevo a Adam Smith, que era un filósofo moral. La visión del ser humano no puede ser solamente la del ser humano, el adulto maximizador de beneficios. Hay parte nuestra que es animal, a parte nuestra que es espiritual. Entonces, mi mensaje es que tenemos que ir más allá de la economía y llegar al ser humano en su conjunto. Y en eso a veces mis amigos liberales a veces fallan, son muy simplistas, todos cuestión de ganancia o pérdida en el campo económico. Así que a eso me refería, en Estados Unidos específicamente, las batallas para legisladores que se vienen ahora en noviembre siempre son muy locales, de temas puntuales, los impuestos del Estado, los gastos del gobierno en el Estado. Y pensamos que la próxima elección va a ser más importante los temas nacionales, como la baja de impuestos, Estados Unidos aliándose a sus helados tradicionales, no tanto con Irán o como Cuba. Así que a eso me refería. Pero tenemos que aprender a mirar más allá de la economía, los liberales para poder tener éxito y elaborar consensos conjuntos. Así que está bien que haya gente que empuja por el máximo puro de liberalismo, pero hay un mercado político. ¿Y cómo puede ser que los defensores y los que somos campeones del mercado en los temas económicos no respetemos el mercado en el campo de las ideas? Creo que tenemos que ser mucho más abiertos en ese tema. Así que no sé si lo refería de mínima, yo diría realista, empujando lo máximo posible para la mayor libertad posible. Lo entendió en muchos temas, buscaron consensos. Lo que es una muy buena pregunta, porque ese fue el gran cambio. Había tres, tenían tres patas los Tea Parties. Gobierno responsable fiscalmente, así que no con gastos muy elevados. Comercio libre internacional. Y respeto a la constitución. Pero nunca hablaron de comercio internacional. Es como una reacción un poco de parte del país que se sentía descuidada por los centros de poder. Que los grandes contratos y tratados internacionales del comercio y las grandes leyes de regulación, los únicos que la podían pagar son las grandes empresas y a veces se olvidaban de lo que estaba pasando en el medio de Estados Unidos. Que fue ese medio de Estados Unidos, especialmente estados que siempre votaban demócrata, los que le dieron la elección al presidente Trump, ¿no? Desde ya. Y en Estados Unidos, los think tanks, yo vengo del mundo de los estudios públicos, el que escuchó el mensaje es la fundación Heritage. ¿Por qué? Porque tiene más de medio millón, medio millón de donantes y miembros en todo Estados Unidos. Y la respuesta que ellos le daban a veces no era muy liberal, sobre todo el tema de inmigración, el tema de comercio internacional. Entonces, Heritage quizás se movió un poco más dentro de lo posible, pero presenta siempre sus planes. Esto es lo que debería hacer el gobierno, planes de gobierno ideales. Y el presidente Trump terminó implementando 64% de la agenda de esta fundación. Pero yo creo que Trump, sí, desde ya, y algunos asesores escucharon eso, y lo aprovechó, y de vuelta, viniendo de afuera del mundo político, aterriza en Washington, donde vivo yo, y es un desafío existencial para la mayoría de las estructuras burocráticas. Uy, yo era tan radical, me acuerdo, apenas llegué a Estados Unidos, empecé a cambiar mi forma de ver las ideas. En muchos países latinos, cuando nos dan un libro para leer y mirar, buscamos cuál es el tema que más conozco. Y si discrepo, digo, esta es una tontería y no leo nada más. Es como que tenemos que estar de acuerdo en todo. En el mundo a veces es anglosajón, uno es al revés, uno agarra un libro y dice, a ver dónde estoy de acuerdo. Y a partir de allí, construyo. Entonces, a mí, hoy en día, lo tomo como, sé que me lo están diciendo como crítica, pero como sé que nadie es consistente con liberal, quiere ser dictador. Y gobernar, pese a que los votantes dicen, no, no quiero esto. Yo creo que gobernar de acuerdo a las posibilidades y siendo agresivo en tratar de ir hacia lo más liberal, me parece que es realismo y es muy positivo. Así que lo tomo en forma deportiva. El Deep State, de vuelta, yo estudié mucho Turquía, porque fui medio actor de cuando Erdogan es elegido de sorpresa y tiene que enfrentar el gran Deep State quemalista, la estructura que estuvo en poder como siete décadas. Y dice, sí, nos vamos del gobierno, pero no del poder. Y hice como las trabas que le ponían al comienzo. Entonces, Erdogan se asoció a otro Deep State, que se llama el gulenismo. Y de vuelta, empecé a dar cuenta que no tenía a nadie aliado muy poca gente en la burocracia. Y creó su propio ARRE. Y eso destruyó mucho las instituciones. Entonces, me preocupo. Yo vivo cerca de Washington ya desde el comienzo de los 90. Nunca he visto una coalición de burócratas aliados con los intereses especiales que viven de la burocracia y las regulaciones, más los medios que son afines a esos temas, trabajando para resistir y anular una elección popular. Así que eso es, para mí, lo que llamo el Estado profundo. La burocracia enquistada, que se siente que tiene más derechos que aquellos que fueron elegidos por voto popular de acuerdo a las reglas constitucionales. Y todavía no sé cómo va a terminar. Sé cuál es el juego de ellos. El juego de la burocracia y de parte de los republicanos aliados, porque cada uno tiene su lado especial del Estado. Al republicano le gusta el aparato industrial militar, que gasta millones, y bloquearon ofertas muy agresivas del sector privado militar de reducir los gastos en forma... No poder hacer lo mismo que se hace en Afganistán o mejor sin construir nación, o sea, una octava parte del costo, décima parte del costo, pero lo bloquearon. Pero a los realdemócratas les encanta el Estado regulador y de bienestar social. Y parte del mundo libertario le junta, cuando el Estado compró la agenda, yo la llamo de imperialismo de género, me gustan derechos humanos para todos, pero no privilegiar a unos sobre otros. Como ven, les disgusta más Pence que Trump, el vicepresidente, pero lo que quieren es debilitarlo al presidente para que pierda esta elección y poder hacer un impeachment. No sé cómo es la palabra en español del impeachment. Censura. Pero necesitarían dos tercios para poder ganar un impeachment. Supongan que los demócratas los ganan en el Congreso, ¿no? Pero no piensan que van a ser exitosos, pero sí suficientemente exitosos ahora para poder tomar el Congreso y los demócratas, y luego ganar la próxima elección presidencial. Pero el presidente Trump está subiendo en popularidad y les puede salir mal el juego. Pero como Trump es mucho más, tiene mejor resultado en las encuestas que el Congreso republicano, por eso se piensa que los republicanos tienen que nacionalizar la elección y no la próxima de legislatores y no hacerla muy particular. Así que, en fin, para que tengas una idea de cómo se siente. Imagínate el burocrata que vive de regulaciones. Trump prometió eliminar dos regulaciones por cada una nueva. Me preguntan, ¿cumplió? No, no, no cumplió. Eliminó 22 por cada una nueva. Porque el presidente anterior pasó muchas cosas por decreto a lo tercermundista. Entonces, hasta los tratados, en vez de hacer un tratado internacional para el tema de Irán, lo hizo prácticamente casi por semidecreto y lo mismo con las regulaciones. Entonces, el presidente Trump se dijo, uy, no necesito pasar una ley para eliminar regulaciones. Simplemente las dejo caducar o las elimino también por decreto. De vuelta, así que es un momento peligroso para las instituciones. Porque se están poniendo en duda el Departamento de Justicia, los servicios de inteligencia interna, como la FBI, y el Estado de Derecho es el tesoro más grande de un país. Y en eso el presidente Trump nos sorprendió a todos, obedeciendo su compromiso de nombrar jueces que le presentaron de vuelta. Venían de la sociedad federalista, que es muy prestigiosa, que tiene ya más de 30 años, y la Fundación Heritage, parte del equipo legal de ellos, presentaron una lista de jueces y Trump dijo, los voy a nombrar. Y yo, no, no los va a nombrar, son muy buenos. Y desde el lado libertario, al lado conservador, es unánime las loas y la alabanza a esa lista. Y Trump ha nominado a todos esos jueces, y eso en el largo plazo puede dar un poco de chance a las fuerzas liberales, pese a todas las dudas que nos lleva a Trump. Alguien que en cualquier momento te puede cambiar de rumbo, que ni es demócrata, ni es republicano, y obviamente que hay un nivel de incertidumbre, pero yo veía como lo más peligroso para la economía de Estados Unidos este año era esta guerra contra el Estado Profundo y el tema de Corea del Norte, porque las guerras son peligrosísimas, el daño que le causan al país y a la economía y al mundo son enormes, y teniendo a alguien que supuestamente era tan inestable como el líder norcoreano y el señor Trump, que nunca estaba en este tema, era muy peligroso. Todavía no sabemos cómo va a terminar, pero creo que todo el mundo dice, ¿será que hay formas distintas de negociar y no como nos dicen los lobistas y los multimillonarios asesores de Washington? Y obviamente, como está demostrando que se pueden hacer cosas que todo el mundo decía que era imposible, imagínate el desafío que es a todos estos asesores de gobiernos, asesores de empresas que estaban acostumbrados a las mismas redes que trabajaban con lo que yo llamo el Estado Profundo.